Vemos un futuro prometedor, el sector está avanzando a diferencia de hace 10 años donde éramos un sector pequeño que solamente damos mantenimiento, ahorita ya somos un sector un poquito más robusto, diseñamos, fabricamos, ya todo hecho en México, tenemos muchos retos pero es un sector que con todo lo que se está viniendo vemos que va a seguir creciendo en doble dígito, la realidad es que aún nos faltan más empresas o que haya más crecimiento dentro de los mismos asociados y los fabricantes actuales mexicanos, pero es algo que hemos estado resolviendo poco a poco con acciones, con adquisición de financiamiento preferentes, pero es un trabajo arduo y si lo vemos en números al doble dígito y con lo que el México y el país requiere, pues es un sector que va a tener un crecimiento exponencial. Este dato aún no lo tenemos, tenemos la cifra que hemos estado manejando de cuánto se importa, que es el 90% de importación, entonces es un valor que estamos intentando no corregir, pero sí que se quede más fabricación nacional, o sea, si lo pones en factores ligeros de entenderlo, de cada 100 pesos que se están entrando en México, el 90 son de importación, entonces ese es el número que buscamos cambiar. De lo que tenemos mapeado, la región Bajío y Norte, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua son las que más empresas tienen para el TEMO. La realidad es que no hemos mapeado el 100% del país, nos hace falta mapear para que mejora el Norte y Sur, pero ya hemos detectado que hay empresas también en esa región. O sea, tenemos un panorama de 220 empresas que ya hemos visitado, sabemos que existen y están fabricando, pero tenemos estimado que hay 500 en el país. Digo, va lento porque el Norte y Sur, invierten desde cero y lo que construyen y todo puede tomar un año y medio o dos, entonces el número uno lo vemos nosotros como tangible. Lo que sí hemos visto es que muchas de estas inversiones ya llegan con sus moldes, o sea, para sus pruebas, pero lo bueno es que también ya están mandando a cotizar nacional porque tienen que cumplir con el contenido regional del Tratado de Libre de Comercio que tenemos en los Estados Unidos y Canadá, entonces aunque aún no se ve tangiblemente ya se está viendo un poquito más de cotizaciones, o sea, en el que sí están pidiendo que los fabricantes mexicanos estamos aportando, intentando ya suplir esa necesidad. Como primer abordaje estamos intentando llegar a acuerdos con los organismos gubernamentales que están encargados en otorgar créditos. La realidad es que no hemos hecho mucho con ellos, ya todos tenemos una razón por qué. Lo que sí nos está funcionando es que estamos trabajando ya mucho con organismos internacionales, donde actualmente estamos haciendo planes de cómo financiar a los asociados con este tipo de bancos internacionales y tener créditos preferenciales. O sea, si lo ponemos en comparación, un crédito en China cuesta 2% anual y en México está entre 15 y 16%, entonces la verdad es que no están eficientes. Pero estamos ya viendo con bancos internacionales que nos dan un 5% de interés anual que ya por lo menos nos ponen en un sector, bueno, en un rango más eficiente. Y lo bueno de esto es que una vez que seremos este tipo de créditos, vamos a incentivar que las empresas nacionales inviertan más maquinaria y tengan esa robustez que se requieren para poder disminuir el 90% que actualmente estamos trayendo de importancia. Hablamos con la educación dual, la verdad es que lo he vivido personalmente dentro de la educación que también represento, es que el talento humano que nos manda las escuras técnicas no es lo que requerimos. Entonces, aún después de que tú agarres un talento de formación dual, tienes que dar una capacitación adicional. Entonces existen muchos esfuerzos nacionales de empresarios que reciben 80 regresados, ya sean técnicos o ingenieros y reciben todavía un año de capacitación para poderlo meter al mercado laboral. Tenemos esfuerzos en donde ya trabajamos con escuelas privadas, extranjeras, internacionales para instraer planes de capacitación que ellos ya tienen probado, pero también estamos trayendo planes de capacitación para los niveles bajos, entonces estamos intentando atacar de todo. Lo que hemos visto es que ahora, aquí no podemos ver que hay muchas empresas chinas y asiáticas, entonces es algo que nos puede pegar, pero la verdad no, porque cuando llegan aquí al país se tienen que adecuar a lo que México es. Tienen que cumplir con la legislación laboral de México, tienen que cumplir con todo lo que nosotros cumplimos, cuando esos países no lo hacen. Entonces, la competencia viene más por la importación que por lo interno. Lo interno nos estamos apoyando mucho como los empresarios dentro de la asociación en, por ejemplo, si un asociado no cuenta con una máquina que se quede para un proyecto, se pasan entre ellos el trabajo y al final tú ofreces un producto terminado como tu empresa al fin de final. Es parte de lo que hacemos, estamos buscando una comunidad de empresarios dentro de la misma asociación que se apoyan entre ellos tanto en conocimiento, tanto en maquinaria. ¿Qué es lo que los ha hecho funcionar mejor y disminuir y aparte compartir conocimiento de esos requeridos? A todos aquellos que no tenemos maquinaria, pues que se unan nosotros a la asociación, que participen en estos eventos. Prácticamente estamos en todos los eventos a nivel nacional tratando de enseñar que el mercado mexicano de producción de modos existe, que se tienen esfuerzos, que se tiene capacidad y los trae de toda calidad. Entonces, este tipo de eventos nos ayudan a posicionarnos. ¡Gracias!